¡Suscríbete al canal! 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 tele por por cierto la zona del nassor astralis que podría empezar este monstruo neutral vamos a verlo porque es verdad que javier está en la cycling como mínimo no esto que te puede permitir forzar el teleport vamos a ver si quiere llegar andando no podría incorporarse eso sin ata así que la situación de ya lo que es perfecta para astralis a no ser de que esto lo roben x tele por de javier tele por deja ver a la calle central pero es que va a llegar muy tarde nix la onda sonica casi bastante mala esto que va a ser nassor para salir esto bringers piernas or de la serie que se lo va a quedar los chicos de la liga anexo cuidado con el 16 aquí nada daño no es el problema no cuyo aquí la cazada y la cazada tiene que gastar el destello pero es que estaba muy buena al otro lado del muro que ha hecho ni el cuidado con este fallo porque puede ser muy importante de hecho acaba muriéndose a manos de racial esto que va a ser torreta como mínimo y está rotando todo y monkey de hecho están pingando ya rápidamente esta torre tenibidor vamos a ver qué es que hacer los monos porque esto no entraba en sus planes estaban prácticamente ellos solos el grupo de cuatro poseando ese carril central y boli de momento que va a ser el guardaespaldas el que protege a toda esta zona el portón de la discoteca la torreta que ha sido derribada puede ser de hecho también se unenador pero fíjate lo que le acaba hacer amigo javier prácticamente volatilizar a kamikaze tiene que gastar el zon y a se plasea kamikaze que además se acabamos salvando esto que puede ser partida javier que todavía no ha hackeado llega el doble knock-up es espectacular el combo de definitivas que va a acabar con todo el conjunto de monkeys que a la primera torreta de nexo la segunda que más de lo mismo javier que no llega tenemos el teleport de kamikaze los chavales de abajo los chavales de segunda los chavales de nexo que empieza ganando esta serie primer mapa para astralis snow bringers cuidado con y monkey esto a que no se le empieza a complicar esta parte hemos visto ni monkeys mediados que ha estado todo el rato no remando contra corriente no tratando